Hola seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial, nos comparten este video desde zona rural del departamento de Sucre. Esta señora tiene 98 años y su hermana falleció y le ha pedido a sus familiares que la lleve hasta su tumba. Todos le dicen que es muy difícil el camino, que no tienen como llevarla y ella insiste que necesita despedirse de su hermana en su tumba. Así que se han inventado este sistema muy improvisado para poder enfrentar estos caminos tan duros que tienen las zonas rurales del departamento. En definitiva, no es sencillo tratar de salir adelante en medio de tantas dificultades, pero cuando el amor es tan grande y se siente tan profundamente por un familiar, hacemos hasta lo imposible. Y señores y señores, esa es la vida de los campesinos, enfrentándose siempre a las circunstancias más difíciles. Pero no se rímen, siguen adelante. Nuestra completa admiración y apoyo a toda esta familia. Dios los bendiga grandemente a ellos y Dios te bendiga grandemente a ti. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.